En la Comisión de Asuntos Internacionales en estos días se han debatido varios temas. Uno de ellos ha sido precisamente el resultado de las giras presidenciales, que han sido intensas desde el 2022, pero muy concentradas en la solución de los problemas que graban nuestra economía, que afectan a nuestra población. Ha sido una constante en esos recorridos. En primer lugar, con nuestras contrapartes fundamentales en materia de comercio, en materia de inversión, incluso en materia de turismo, y con los cuales hay un intercambio económico intenso. La cumbre CELAC Unión Europea, es decir, la cumbre bi-regional, en la que hay que decir que los países de la América Latina y del Caribe brillaron en su independencia, en sus agendas de desarrollo nacional, en su contribución a la solución de los problemas del mundo. La verdad de Cuba fue ampliamente reconocida en ese evento, al que el presidente de la República y la delegación cubana dio una contribución también importante a lograr, dentro de las profundas diferencias que hay en esa relación transatlántica, a encontrar áreas también de avenencia y cooperación en beneficio de los pueblos de nuestra América. Se han tratado muy disímiles temas. Desde la presidencia cubana del Grupo de los 77, más China, y la ambiciosa agenda que tiene, su desarrollo satisfactorio y reconocido, la sucesión de eventos que han ocurrido en nuestro país, la contribución verdaderamente importante de la presidencia cubana a eventos del sur en distintas latitudes, la manera en que el Grupo de los 77 ha concurrido a los procesos de negociación internacional más importantes, como por ejemplo los relacionados con la conferencia de las partes en materia de cambio climático, u otros en ámbitos de las finanzas del desarrollo en muy distintas dimensiones. Se trató también en la Comisión de Relaciones Internacionales los temas relacionados con el conflicto entre los Estados Unidos y Cuba a partir de esa política imperialista de bloqueo, asfixia de nuestra economía, calumnia mediática, desestabilización del país, y al mismo tiempo se advirtieron elementos positivos en la relación de Cuba con muy amplios sectores de la sociedad estadounidense. Y la Comisión Parlamentaria, por supuesto, consideró elementos principales de la política exterior en ese ámbito. Fue significativa también la consideración del tema de los cubanos residentes en el exterior, en sus distintas dimensiones, desde la emigración cubana hasta los cubanos que van y vienen, que permanecen un tiempo, trabajan, regresan, en esa circularidad que hoy caracteriza estos ámbitos significativos. Es una cumbre indispensable en medio de la crisis económica y multidimensional que está ocurriendo a escala planetaria. En un momento en que los países del sur buscan un camino de solución a estos problemas dentro de ámbitos de independencia, soberanía y un grado mayor, diría yo, de conciencia de por dónde han de transitar los caminos que nos lleven hacia el desarrollo. En tercer lugar, va a ser un evento muy significativo de cara a los procesos que están ocurriendo a escala mundial. Y van a dotar a los países del sur de estrategia en ese orden. Va a preceder esta cumbre eventos muy importantes, como algunos eventos de máximo nivel que van a ocurrir en los inicios, en el segmento de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a continuación, apenas horas después, en la sede de las Naciones Unidas. Y van también a aportar visiones muy importantes para la actuación del grupo en la cumbre que precede a la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, la COP28, y otros eventos muy significativos que van a ocurrir después, como una cumbre del movimiento de países no alineados y una cumbre del grupo de los 77. Yo recalcaría que va a ser una cumbre muy austera, desde el punto de vista económico, financiero, que va a ser cálida y hospitalaria en los brazos de nuestro pueblo, que va a ser muy oportuna de cara a los procesos que están ocurriendo a escala internacional después de la pandemia y después de la situación de crisis multidimensional que está ocurriendo en el mundo. Va a ser una cumbre también que va a dotar a los países del sur de estrategias precisamente para encontrar su camino hacia el desarrollo. Y estoy seguro que va a ser una cumbre muy austera, una cumbre modesta, pero que va a dejar bases y huellas importantes para el grupo de los 77 más China y en general para los países en desarrollo.